¿Aló? ¿Aló un analyzing? Yes, Sir. Ok. Posto o la fecch vegetación de este precio. ¿O da qué? ¿ bye esto? ¿ Botán Marta, ¿no? Dice. ¿Incuyente dos similares? ¿ Esteban? Esteban hay 2, H, B, sulf stop nueve. E Essential. ¿SeOO? Los edis tres. ¿Qué es lo que se ha dicho? Step 1. Range R-HB-LV HB highest value LVA lowest value Step 2. Number of class K-1 3.322 log n N has total number of observations of items step 3 plus interval RYK step 2 range equal to HB minus LV HB equal to highest value LV lowest value step 2 number of class equal to 1 plus 3.322 log N step 3 class interval C equal to R K okay so question arrange the arrange the flowing data in a frequency distribution and draw a histogram and frequency polygon on the basis of the data okay so first we will do frequency distribution table and frequency distribution table we will do frequency distribution table first range and first class and class interval okay so on-cote No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que está pasando? Class interval Approximadamente Class interval C C R K 6 5 6 6 7 7 9.16 10 Do you have a question? If you don't ask me I don't have a question Speak Have a question Do you have to Ю Sound Gracias. 2 3 4 7 8 8 8 9 10 6 7 8 9 8 8 8 8 9 9 10 10 10 11 12 11 12 12 13 14 15 12 12 12 13 14 15 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 Frequency, Distribution, Table I can write a class interval Class interval, Tally Frequency Frequency Cumulative Frequency Cumulative Frequency Relative Cumulative Frequency 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 Cumulative Frequency Cumulative Frequency Gracias por ver el video 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se dice el frequency distribution? ¿Puedo? 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 ¿Inclusivo y exclusivo? ¿Inclusivo y exclusivo method? ¿Puedo? Bueno, to y crítico busc Sanders de꺼�. ¿Puedo? Gracias por ver el video. 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 Exclusive method. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Exclusive. Method. Method. No. 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 ¿Qué es eso? ¿Lexina de Rook? ¿Listar? 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 transport colloquio 9.5 1.5 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 2.5 2.5 1.5 2.5 Ahora decían, un tiris plus 0.5. Tiris minus 0.5, minus, un tschuldis plus 0.5. Tschuldis minus 0.5, un poncho plus 0.5. ¿Legas en? ¿Legas en este punto? ¿Legas en este punto? ¿Cuál sería la ayuda? ¿Sil community? ¿Legas en este punto? ¿Qué es lo que hace a la parte? ¿Ok? ¿Ok? ¿Cómo se ha dado dos tiempos? ¿Y si hay que establecer un punto de instancia en las dos? ¿De acuerdo a este tipo 1-3 y ahí el Frequency Tableta? No, 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 no. Ok, ya, Grupe TV en meses Ha, Grupe TV en meses Ok